¡Ey, tú! ¡Qué costillote! Oye, oye ¿Qué hago? La publicidad Pues no sé qué tengo que decir ¿Qué hago? Pues dejar de imaginar De imaginar Pues dejarlo de imaginar Porque hay mucha fe ¿Qué quieres? ¡Oh, boom! ¡Oh, boom! ¡Qué hijos que salieron ahí! 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 ¡Viva Europea! ¡Qué hijos que salieron ahí! ¡Qué hijos que salieron ahí! ¡Qué hijos que salieron ahí! ¡Qué hijos que salieron ahí!